Manolo, hay un plan, Manolo, hay un plan, Manolo, hay un plan, tú sabes, hay un plan, serio, hay un plan. Esto está cogiendo un color sabroso, porque si se metían los ricos. Yo creo que si ya nuestro querido Manolo Ozuna adelantó esta primicia que tiene al país de cabeza, debería dar los nombres de quiénes son esos millonarios que se van a unir, se van a unir a estar, claro, si es tan valiente que de los nombres. Celebrando que un grupo de gente de que quieran cortarlo, acabarlo y todo esto, coño, de que quedó rico, de que van a venir a joderlo, a explotarlo. Eso no tiene sentido. Yo vi esta litica en internet, que dice en amarillo. 22 mujeres maltratadas por el innombrable. Ahí faltan más. Aparte de la lista de los artistas urbanos, donde está encabezada por el lápiz, por vaquero, por moza. Y se hace una lista de hombres nada más, comunicadores. Ahí ponemos a Luisín arriba, Domingo Paya abajo, Antonio Espallano. Teniendo un récord tan amplio, con una lista tan amplia de adversarios y de personas que ha enfrentado y que ha maltratado y que ha vejado y que ha insultado de toda forma. Pocos, lo que te enfrentan, pocos. Aunque quieran decir que somos un grupo organizado, de gente que está detrás de él. No, de manera individual, todos los que han sido maltratados, una persona no puede abrirse tanto frente de manera voluntaria. Y eso es falta de inteligencia emocional. Y da pena. Yo he sido uno de los tipos que yo siempre le he reconocido los méritos que tiene. Un tipo que viene de abajo y lograr alcanzar tanto y posicionarse en base a la perseverancia y en creer en algo. Eso es digno de admirar. Que no se haya preocupado, después que alcanza todo ese éxito, de cómo convertirlo en un bien para la sociedad. Que eso que ya tú tienes, que Dios te dio, que por lo que veo no fue Dios, porque si no, no te burlara de él, ni de su hijo Jesús. No encontrar qué hacer con todo lo que se te ha dado, con todo lo que ha conseguido. Eso es lo triste. Y que cuando decide hacer algo con eso que tiene, lo haces para mal, para dañar. Y si hay algo por lo que todo ese grupo de gente no convive contigo, es eso. Lo inmoral. En algún momento te darás cuenta de que estás equivocado. El ego no te permitió ver más allá de la nariz. Las aves se alimentan de las hormigas. Pero cuando ésta muere, son las hormigas que se comen las aves. Y lo que queda de las aves se convierte en gusano. Da mucha lástima cuando tú no puedes ver más allá. Y cuando tú quieres como enfrentar el mundo, porque cree que el que tiene dinero lo tiene todo. Mentira. El único que lo tiene todo, el que tiene a Dios en su corazón. Porque lo más valioso que tú tienes es la vida, y te la dio Dios. Y el día que tú mueras, nada te va a llevar. ¿Qué fue lo que Manolo Osuna dijo? Dijo que provocó este gallinero que tiene la República Dominicana temblando. Que provocó un lío ahí que la gente hoy fue a la noticia, el señor Manolo Osuna. Queremos saber su nombre. Manolo Osuna, ¿qué fue lo que tú dijiste, muchacho? Osuna. Manolo Osuna, en uno de sus 500 podcasts que tiene. Está como Moisés Salcé. Ya no sabe en qué lado se va a quedar. ¿En qué lado va? Sí. Incluso Manolo Osuna es tan canalla, ese fatal, que él creó un canal, me dijo el flaco, de entrevistas de Manolo Osuna. Que el que lo quiera entrevistar, tiene que ir allá para que sea en su canal. Oye, fue eso, flaco, ¿es verdad? Pero ni más. Que vayan a entrevistarlo. Que vayan a entrevistarlo en su canal. Sí. No, lo ven, quiere que todo lo vio un pa' él. Bueno, Manolo Osuna dijo esto. ¿En serio? Tú estás cogiendo un color, porque si se metían los ricos. Flaco, pero acuérdame que, acuérdame de ocho segundos, flaco. Después tú te pones a ver el video, ahí se te olvida. Estoy entretenido. No, no te entretenga. No te entretenga. Es producción, ocho segundos. ¿Qué significa eso? Eso significa que viene dinero, que hay unos cuartillos buenos ahí. Patricia, ¿qué significa eso? Puesto a la disposición. Ah, es que ella estaba oyendo, le muteé eso ahí para oírlo. Sí. Tienes que buscar algo para ponerte un audífono ahí para tú oírlo. Y cada vez que yo ponga un coso, tú te pones el audífono y ya. Yo tengo un audífono. Yo tengo un audífono. Pero no lo haga ahora, no, no lo haga ahora. Mira, ¿qué significa eso? Que Manolo Osuna hizo así. Ah, que esto se va a poner bueno, porque dice que ahora viene, que ahora viene. ¿Qué fue? Llegaron los inversionistas, según Manolo. Que sí, que esto se va a poner bueno, que hasta la O no va a tener que venir para esto, dijo él. Mira. Mira, yo particularmente, Bandy, creo que le están dando demasiada importancia. Manolo, Manolo, no padece la moca al lado de la comida mía hoy. Parece que la moca que estaba al lado de la comida mía. Vamos con el audio, seguimos. Flaco, no sea tan cruel. A qué homo nos saltó. Con eminencia, ¿eh? Señor, pero oiga, que estamos, oiga lo que dice Manolo ahí, pero no, tú te estás llevando de aquel. No, no, no. No te dejes dañar. Pero tú escuchaste con qué lo comparó. ¿Con quién? Con una mosca. Ah, es que así que hacen la mosca, ¿no es? Hay cuarto en el medio ya. Hubo dos ricos que me dijeron, vamos a darle. Eso fue lo que llamó la atención. Sí. Esa fue la partecita que hizo que sacaran el titular. Eso. Hubo dos ricos que me dijeron, vamos a darle. Estamos. Esto se va a poner sabroso. Señores, esto se va a poner sabroso. ¿Qué significa poner sabroso, Patricio? República Dominicana, ¿a dónde vamos a pararnos? Esto se va a poner sabroso, ¿qué significa eso? Que ahora, o sea, que ya él está, ya él está respaldado también. No, y tú, mira, yo. En ese sentido. Eh, eh, no ha terminado. No ha terminado. No ha terminado. Tiene que venir, si espere, me metes en el medio, si espérate. El almagedón, lo que. Lo que viene. Oye, oye, el almagedón, oye. Lo que viene. Manolo, a mí lo que me da pena es que todo contra uno. Todo contra uno. Coño, porque es un grupo para uno. Estoy de acuerdo con Mamola. Mire. No se puede. Todo contra uno. Todo contra uno. Pero, ¿y qué es lo que yo tengo aquí? Pero, ¿y qué es lo que yo tengo aquí? ¿Cuáles son los? ¡Otro caballo de Troya! No, mira, lo que pasa es que es demasiada importancia. Oye, no, no, eso no es lo que te está diciendo. Eso no es lo que te está diciendo. El país. No, eso no es lo que te está diciendo. No, no es contra. Uno para el revés. Claro, porque ¿quién más? ¿Quién más? Mira, Claribel Adame también está de acuerdo. A Santiago. ¿Está de acuerdo con quién? ¿Cómo, Mamola? No, 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 ella no está de acuerdo. Oye, bien. ¿Está apoyando a Santiago? No. Ella está diciendo que ¿quién más lo está apoyando? ¿Quién más con fuerza está apoyando a Santiago? No. ¿Por qué no? A Santiago. A Santiago están apoyando a sus empleados y es porque ellos saben que no pueden invertir. Y no todos. Sí. Y hay algunos que no están muy contentos. Sí, están neutros. ¿Qué dice ahora sí? Diga usted qué piensa usted. Ahora mira, yo creo que si ya nuestro querido Manolo Osuna adelantó esta primicia que tiene al país de cabeza, debería dar los nombres de quiénes son esos millonarios que se van a unir a esta... Claro, si es tan valiente que de los nombres. Y también, mira, hay algo que yo observé. Es que él está muy feliz. Creo que no tenía suficiente dinero para gastar en eso. Y ahora está feliz porque el proceso se va a hacer con un dinero que no es el suyo. Ay, ¿qué opinas tú, Bandi? No, no, Patricia, ¿qué dice usted? Pero ¿y cómo tú quieres que se dice el pecado, pero nunca el pecador? No, 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 que lo diga, que lo diga. Él no tiene que estar misionando en nombre de nadie, lindo. Que lo diga, que lo diga. El país necesita saber. Claro que sí, Patricia. Mira, desde hace días estoy mirando tu reacción como medio rara. No, no es eso. No, lo demás, yo no sé. Mira, yo... Yo lo estoy observando también. A Bandi, a Bandi. Además tiene dos días. Mira, A Bandi, yo estoy como el público. Yo quiero saber qué pasa, quiénes son esos nombres. No, usted no ha dicho eso, no. Eso no fue lo que usted dijo. Cuando yo vi el video... Usted dijo que ella tiene razón. Mira, yo vi el video... No, mire, lo que ella dijo, ella estaba de acuerdo con Mamola. Ella está diciendo que no tenía un gran apoyo, que simplemente contaba con el de sus empleados. Y mi amor, la dijo que eran todos contados. ¿Y tú te crees que eso es cierto? ¿De verdad? Bueno, hasta ahora sí, porque fíjate... No, mi amor. Una cosa es que él no lo diga y otra cosa es que sea muy cierto. Bueno, pero yo no puedo afirmar algo que no se ha dicho. Patricia, ¿qué piensa usted? No, que él no está solo tampoco. Él también tiene su gente porque... Mira, él está diciendo que las demandas ni siquiera solamente son personales, sino él está involucrando también hasta supuestos empresarios que están con él aquí en Miami. O sea, él dijo la empresa porque ya también inversionistas de él están involucrados. Entonces, si él busca a su gente y todo el pueblo, según una cuanta persona, están de parte de él, entonces también la otra parte tiene derecho a buscar su gente y a tener su backup, porque entonces la otra parte son supuestamente más chiquitos, por eso es que él tiene todo eso. Oye, Patricia, ¿tú piensas que eso va a prosperar? A lo mejor no va a prosperar, pero por lo menos él va a ser pasar más rato. ¿O él va a ser pasar más rato? O sea, va a ser pasar más rato de tener que estar cogiendo para la fiscalía y esas cosas, pero eso no va para ningún lado. Él dijo que ya compró su colchón para amanecer allá. Sí, pero que lo ponga allá afuera de la fiscalía, que por lo menos por el sábado él va a dar varios viajes. Dígame, flaco, ¿qué piensa usted? Bueno. Cuidado que ya yo tengo dos caballos de Troya aquí. No, 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 no. ¿Y usted? Gracias. Mira, el mensaje es tú, claro. ¿Eh? El mensaje es tú, claro. Mira, yo vi esta listica en internet y dije, déjame ver. Una listica que parece una lista de compras, sí. La lista de... Y yo dije, oh, pero espérate, déjame ver si Selinea aparece ahí. Y busco, busco, busco y no va a Selinea, pero déjame ponerla en grande para que se pueda ver. Esos son los vetados. No, ¿qué dice? En amarillo, oye. En amarillo. Veintidós mujeres maltratadas por... Innombrablea. Eso salió en internet, yo lo vi por ahí, y ahí dice Chedi, Chelsea, Yadira Marte, Amelia Alcántara, Caro Brito, Isaura Taveras, Fogón, Jessica Pereira, Meli Mel, Alianni García, Ivón Peralta, la japonesa... La japonesa, la Rosmaría, Susana Gotró, Dunia Win, Ivón Peralta, Nelfa Núñez, La Pomposa, Amara La Negra, Alexandra MVP, Candy Flow, Sumaya Cordero, y yo no veo a Selinea. No, no está. Entonces son más... Hay que renovarla. No, porque se pone ahí... Mira lo que pasa. Hay que renovarla. Pues esa lista hay que renovarla, porque ahí faltan más. Sí. Yo había visto esa... Hay que hacer un update esa lista. Sí, y reciente, porque yo no veo a Tania Bay ahí, Tania Bay ahí está. Y mira, y mira que una lista supuestamente de octubre. Ese de octubre, sí. Sí. Sí, porque esa lista es de octubre. De aquí a mediados de noviembre, hay que hacer tres listas. Octubre 23. Sí, octubre 23. Una semana después. Eso hay que hacerle un update, rápido. Mira, ahora, y si hacemos, y si hacemos la lista de los hombres, aparte de la lista de los artistas urbanos, donde está encabezada por El Api, por Vaquero, topo hermosa, ¿verdad? Meli Mel, debe estar ahí, como artista urbano. No, no, varones, varones. Varones, sí. Urbano, solo. Pon a Meli Mel en el octubre. ¿A quién? A Meli Mel en el octubre. Ok. Y los varones en otro lado. Y si hacemos una lista de hombres nada más, comunicadores, ahí ponemos a Luisín arriba, Domingo Paya abajo, Boli. No, Boli es el primero. Ah, bueno, Boli arriba. El mismo, y la última, y en la última fila, porque fue el último que agregó, Antonio Espaya. Entonces, es más fácil poner los que no tienen problema con él. No, es más fácil poner. Es larga la vista. Entonces, y aprovecho esto para decir esto. Teniendo un récord tan amplio de personas a la que el innombrable ha maltratado, a la que el innombrable ha enfrentado, teniendo una lista tan amplia, ¿cómo tú crees que no va a ser posible que tú tengas? ¿Qué fue? Sigue contigo. ¿Que tú no sabías de ese sub? No, no sabía. Continúa, la silla se me bajó. Pero es que tú deberías estar bajita la silla, porque mira como tú te estás saliendo de la cámara. Sí, pero me siento muy bajito. Y el micrófono. Me siento muy bajito. Pero el micrófono también está muy bajito. O sea, que usted debe estar más bajito realmente. Ok. ¿La silla te ayudó? La silla me ayudó, pero me bajó mucho. ¿Y cuál es tu necesidad de verte tan alto? Porque tú haces que yo me vea más bajito. No, pero ahorita me veía más bajito. Ese es el pleito. Se repartió un dinero y no me dieron nada. Mira, se me fue la vaina que yo estaba diciendo. A mí no es un poco. Cuando yo estoy hablando no se me puede. De concentrar. Sí, cualquier cosa me concentra. Y te vi haciendo un movimiento ahí raro. ¿Y qué fue? Mira, pero ya ustedes entendieron la idea, ¿verdad? Con una lista tan amplia de adversarios y de personas que ha enfrentado y que ha maltratado y que ha vejado y que ha insultado de toda forma, pocos son lo que te enfrentan y pocos son lo que él tiene. Pocos detrás, pocos. Y aunque no haya, aunque quieran decir que somos un grupo organizado de gente que está detrás de él, que hay un grupo empresarial que está detrás de él. No, de manera individual, todos los que han sido maltratados crean su propia energía y eso crea un escudo. Y que va a ser difícil enfrentarlo porque una persona no puede abrirse tanto frente de manera voluntaria. Y eso es falta de inteligencia emocional, yo lo dije. Y las carencias propias del individuo. De él más, pero, y da pena, da pena porque, en el fondo, yo he sido una de las personas que más he hablado en muchísimas ocasiones cuando me han preguntado, me han abordado. Yo he sido uno de los tipos que yo siempre le he reconocido los méritos que tiene. Lo mérito, siempre se lo he dicho, un tipo que viene de la mina, de capotillo, de abajo, y lograr alcanzar tanto, y posicionarse en base a la perseverancia y en creer en algo. Eso es digno de admirar. Y siempre lo he destacado ahora. Que no se haya preocupado por, después que alcanza todo ese éxito de cómo convertirlo en un bien para la sociedad. Cómo evolucionar. Cómo no hacer que eso que ya tú tienes, que Dios te dio, que por lo que veo no fue Dios, porque si no, no te burlara de Él, ni de su Hijo Jesús. todo eso, no encontrar qué hacer con todo lo que se te ha dado, con todo lo que has conseguido, eso es lo triste. Y que cuando decide hacer algo con eso que tiene, lo haces para mal, para dañar, para insultar, para retroceder, tanto tú como al que te rodea. Y no obstante con eso, a la sociedad completa. Eso es lo que duele. Eso es lo que molesta. Y si hay algo por lo que todo ese grupo de gente no convive contigo, no comparte contigo, es eso. Lo inmoral. Eso. Entonces, en algún momento te darás cuenta de que estás equivocado y de que estuviste equivocado y de que el ego no te permitió ver más allá de la nariz. Simple. Ando una cosita por ahí en internet que a mí me gusta mucho y yo le escribí que decía que las aves se alimentan de las hormigas, pero cuando ésta muere son las hormigas que se comen las aves. Lo que queda de las aves. Muy fuerte. Y lo que queda de las aves o de esa ave se convierte en gusano. O sea, que tú no puedes maltratar a esa persona con la que a la que tú le pasaste por el lado porque tú no sabes si son ellos los que te van a traer para atrás. Es tan... Pero es que yo sé que no puede llegar ahí porque el lado maquiavélico está más alimentado y desarrollado que el lado que el lado lógico humano que el lado espiritual está más. Yo sé que no va a llegar ahí. Pero regularmente cada quien se 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 hace auxiliar de personas que sí conocen de lo que nosotros carecemos. Entonces uno busca un profesional para cada área. Relaciones públicas yo no tengo. Busco una persona en relaciones públicas. Tengo mala imagen, en mal aspecto. Busco una persona que 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 conozca de imagen pública. Imagen física. No se de contabilidad busco un contador. No se de derecho busco un abogado. O sea cada quien se auxilia de 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 un profesional sobre todo en el área que que más carece. Y aún dominando cualquier área no lo puede hacer todo. Se busca un profesional. Entonces ha empezado tarde a buscar profesionales los profesionales que ha estado buscando lo ha buscado con la misma bajo el mismo libro. El mismo método operandi. Y si no es ahí entonces no 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 cuadran no cuadran contigo. Y llegan gente buena y terminan dañadas porque es así que hay que operar ahí. Entonces yo creo que da 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 mucha mucha lástima da mucha lástima cuando tú no puedes ver más allá y y cuando tú quieres como enfrentar el mundo a pecho porque cree que el que tiene dinero lo tiene todo. Mentira. El único que lo tiene todo el que tiene a Dios en su corazón más nada porque lo más valioso que tú tienes es la vida y te la dio Dios y él te la puede quitar y el día que tú mueras nada te va a llevar sigo chequeando ay que dice el hombre diría yo de credibilidad pues no la quiero quitar a mi amigo Manolo Zuno yo no quiero que él vaya a pensar pero yo creo que él debe no sé usted pero él debe autoanalizarse auto analizarse autoanalizarse porque para mí yo estoy viendo a alguien con mucha envidia yo estoy viendo a alguien con mucha envidia estoy viendo envidia en sus planteamientos tal vez tú no te das cuenta tal vez nadie te lo ha dicho envidia en sus planteamientos tal vez tú no te das cuenta tal vez nadie te lo ha dicho y te lo estoy diciendo yo porque no puede ser y te lo estoy diciendo yo Y te lo estoy diciendo yo Porque no puede ser que usted esté encima Celebrando Celebrando Que un grupo de gente Que quieran cortarlo y acabarlo Y todo esto Cortarlo y acabarlo y todo esto A alguien que viene como tú de abajo A alguien que viene como tú de un barrio A alguien que la ha pasado Como la ha pasado tú Y tú te dedicas celebrando Coño, de que quedó rico De que van a venir a joderlo A explotarlo Eso no tiene sentido Ok Ahí estaba Don Santi García El padre del innombrable Es él El padre del innombrable El padre del innombrable El padre del innombrable El padre del innombrable flaque el el padre del innombrable